¿Qué es el programa Calor Mayor 2023? Sí, la verdad que es un invierno crudo, también como los que venimos teniendo, en este caso con mucha lluvia, y ya se lanzó el programa Calor Mayor 2023 en todo Chubut, donde tenemos más de 1.400 afiliados que reciben esta leña. Este año además tenemos la grata noticia de que se aumentó la entrega y son 6 metros de leña de Ñire, se aumentó el presupuesto para este programa, así que ya está lista esa resolución firmada, así que están los proveedores, que son varios, organizando ya el tema de sus camiones y todo lo demás para comenzar la entrega. Cuando la entrega comience en cada lugar, obviamente que vamos a estar avisando. Este año para nuestra zona tenemos además dos camiones, porque el objetivo era que el reparto no se dilate tanto. Así que también agradezco al señor Colón, de Parques Nacionales, que también estamos generando un convenio para que el proveedor tenga toda la leña que necesita para abastecer a todos los afiliados, que en Esquel y la zona son más de 100, que también, después tenemos otros afiliados en lo que es Trevelin, Teca, Comarca, así que la verdad que es una gran ayuda, una gran contención que hace PAMI. Es un trabajo muy duro lo que se hace desde PAMI de los centros de jubilados para este calor mayor, pero que vale la pena porque es calefacción para nuestros afiliados y es salud. Exacto, estamos esperando ahí, hablando con los proveedores para ver cuándo comienzan, se están preparando, o sea que ya está todo listo, pero bueno, vamos a estar avisando. Nosotros, obviamente, que queremos que sea lo más pronto posible porque conocemos la necesidad de los afiliados, me lo vienen, me lo comunican, yo los voy a ver y sé que es una realidad que se necesita. ¡Gracias!